Un saludo perros, les quiero cantar una rolita que ahorita me salió del Cora Pa' toda mi jauría, guacha Mi mujer me encontró en el celular, los mensajes del Whatsapp Ya saben que nos vemos y que nos vamos por ahí Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Que es inevitable que sea mujeriego Pero le encabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni cómo negarlo, dejé abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo, yo no lloro Pa' que me lo fumo solo, mejor contigo lo rolo Tú tan fresca, yo tan cholo, volando como el Apolo En un viaje sideral, porque está mal si total Con las dos hasta el final, ella tiene que cambiar Que a las dos les pertenezco, que las dos tienen su puesto Que para ser honesto siento que me las merezco Ya le dije que lo nuestro es de free sin condición Que nos gano la emoción, que es la única explicación Que puedo darle, ya sabe que mi sable es implacable Tuve que contarle la verdad Que te vi que me gustaste para el hijo de mi apá Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del Whatsapp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por algo Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer Cartel de Santa compa, ni te imaginas lo que viene loco Puro padela, puro padela Uh, uh